¡Aire! ¡Aire! ¡Ahí va! ¡Ahí va, che! Zona liberada De eso no se opina De eso no se habla Con eso no se jode Zona liberada Usted pica con toda Nunca es demasiado Que vengan a buscarme Zona liberada Cuidado con el perro Cuidado con el gato Cuidado con el elefante Zona liberada Cosas ilegales Saumerios Pañales ¡Ay! Zona liberada Zona liberada ¡Ah! ¡Bienvenidos a Zona Liberada! Sí, bienvenidos a este programa Que hacemos todos los días De 11 a 1 Hasta que Nos vengan a buscar ¡Va, vale! Hasta que venga un grupo comando Y nos saque de Vorterix Simplemente Mario diga ¡Chau, chico! Vengan de a uno Muchas gracias Muchas gracias por estar acá Todos los días La verdad que lo disfrutamos Un montón Ayer también lo disfrutamos En ese crossover épico Con el señor Emilio Que no para de hablar De videojuegos Y que evidentemente Me metió en un grupo Tareas que buscan A los que no Les gusta el Witcher 3 Sí Cagaste Estoy en esa lista negra En la que no puede No gustarme el Witcher 3 Es que aparte Es un juegazo Yo no sé vos Como no Si ni le jugaste vos Sí, horrible Pero no te Sabes tanto de Witcher 3 Como yo de Lugurra ¿No te llevó ni el Wendt El juego de cartas Que está dentro Del Witcher 3 Sí, el juego de cartas Y la parte O sea, pero la parte de RPG Es buenísima Especialmente esa parte Que va Sobre rieles Sobre rieles ¿Cómo estás? ¿Dismina bien? Bien, muy bien Muy bien Tranquila Acá Estuve toda la mañana Peleando con una hater No, bueno No, lindo, lindo Porque viste que hay días Que necesitás Disquitarte con alguien Y después hice lo que se hace Con el hater La bloqueé Así que re contenta Hermoso No, no me enrosqué Al revés Me Fue como Me relajé con ella Fue ser mala con alguien Que se merecía ser malo Nada más Mirá, tenés un fantasmita Que te sale de la espalda Cuando vos arrancaste Cuando vos arrancaste Ahora no Porque ya decís ¿Para qué te enroscás? Claro Es la voz de la expertise Pero cuando arrancaste ¿Te sebaste con un hater alguna vez? No, lo que pasa es que Yo soy hater Entonces Vos sos hater, claro Se encontró con otro Se meten como en mi terreno Y gozo de alguna manera Es como que me tienen la chechona No, bueno Como me gusta A mí me gusta mucho pelear Soy peleadora Pero como es algo Que no sirve para un carajo Y te lleva tiempo al pedo Porque estás peleando con Karina Con cinco seguidores Y que no sé qué Entonces Ahí no hay Un acto de justicia Yo soy justiciera de redes Soy como que Me gusta pelear Por un algo Pero la verdad Que una boluda Para los hombres Es distinto Porque bueno Descargamos con nuestras mujeres Pero entiendo que vos No tengas donde descargar Digamos Es así Animal del día Si vos también sos un hater Podés mandar tu mensaje hate Al 1140419660 O que lo diga Guillermina Que lo dice siempre Decilo vos Ahora quiero que lo digas vos A ver 1140 Para cómo lo decís vos Porque yo digo 1140419660 Yo también lo digo así Pero ayer lo escuché A Lua Agosta Que lo decía tipo 1140419660 Y dije no Para no es el mismo número Es el mismo número Los locutores son así Y usted puede llamar Y ser Hoy es su día En el que puede mandar Un mensaje De cierta connotación negativa Si quieren para el programa Está todo bien El señor productor Que ayer cumplió años Y parece que festejó También en Canal 9 Dándole una buena Afeitada A Ani Ventura ¿No? ¿Cómo festejaron allá? Qué mala fama Que te hacen Es increíble O buena fama No sé Si yo tuviera que peinar A alguien de ese programa Ale Maglietti Por supuesto No Ani Ventura Ani Ventura A ver Ani Maglietti cumplió hace poco También ¿No? Hola Matías ¿Ale Maglietti cumplió hace pocos años? ¿Puede ser? Ale Maglietti creo que cumplió ayer No Antes de ayer El domingo 27 ¿Sabés qué significa Cuando alguien cumple un día Y al otro Al otro día? Que es un día de diferencia No No hay que hacerle el otro No Bueno Mira Justo yo iba a mandar Un saludito Te va Cebate vos Chau Chau Mal Listo Se acabó ¿Se acabó el programa? No 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 es cualquiera Es este el final ¿Cómo se sigue? Decí que no se formale Yo encima iba a mandar un cumpleaños a un nene Que también cumpleaños hoy Le mando un beso Tómame Malena Un beso grande a Filipo El mejor amigo de Antón Que está cumpliendo añitos hoy Y que nos ve Así que Un saludo Espero que no hayas visto nada de lo que pasó No, no, no Perdón Me lo contaron fuera de aire Y me dio risa Yo le dije a mis sobrinitos Que hoy miren el programa No, no, no Muy bien No era el día Che Marito, esto es un ATP Sí, perdón Perdón, perdón No, me lo contaron fuera de aire No voy a decir quién Y me dio risa Y Claro, es más gracioso fuera de aire Hay unas cosas Yo pido disculpas a toda la familia de Ale Maglietti Zona liberada, pero no tanto No tanto Pero con límites Con límites Zona Con un poco de perímetro Limitadamente liberada Sí Sí, para mí igual sueño Con que el último programa Si alguna vez pasa Sea así Como que No, no De repente Se apaga la música Se van yendo de a poco Como las bandas que se van yendo Los integrantes de a poco Del escenario Y de repente queda el solo Lo más correcto Lo más correcto Si yo fuese dueño de la radio Lo más correcto es No avisar Llegar a la puerta Y no podés pasar Ah, listo El último programa fue el anterior Que nunca sabés No le des ideas No te llegaste a despedir Fue ese El último programa fue El último programa Claro Yo haría eso Bueno Con él mismo sí Tengo un déjà vu Tengo un déjà vu Cuando nos echaron Del pedo de Dios Me acuerdo Me llamaron Un par de colegas De la radio Que se solidarizaron Con la situación Mi respuesta fue Estoy bien echado No se preocupen No sabemos Cómo no fue antes Estamos muy bien echados Gracias No se preocupen Claro Y bueno Por eso espero No me parece malo No quiero indemnización No quiero nada Con no hay preso Estamos bien Gracias La sacaste barata En realidad No hagan denuncias Con no compartir Ahí en la celda Con elegante Estamos bien Listo Gracias Si las cámaras En ese momento Había cámaras Si las cámaras Hablaran Aquellas épocas Cada tanto Cada tanto Cada tanto me salen Las fotos Sí Me arma reels Claro Fotos de elencos Cada vez más grandes Y grandes Y con unos personajes Increíbles Así que Gran época Que bueno Sí Recién lo nombraba Richie Musi Sí Él fue el último Fue el último El último invitado Un programa Con cero guión Fue ese Fue uno de esos programas Que no pudimos preparar Porque generalmente se preparaba Si no preparamos un programa Que es una hora por semana Que preparamos ¿No? Pero hay veces que no No se podía Estábamos con mucho laburo En la productora Había un cliente Que lo odié con mi alma Ahora que ya se fue Lo odié con mi alma Fue No, no Peor que eso Peor que eso Hay cosas peores que eso Y Y venía cruzado A veces Totalmente bastardeado Y basureado Por el cliente Y había que hacer el programa Acomodé el lugar Y acomodaba el lugar Era emborrachado Claro Totalmente pasado Dado vuelta Y el invitado Que no entendía nada Pero era muy divertido ¿Cómo va a entender? O sea Llega un programa A las once de la noche Donde estás vos Fausto vestido como No sé Como Elton John En sus inicios Uno que habla en un inglés Horripilante Tocando un teclado Que apenas sabe tocar No, no No hay forma Y un elenco No, claro Y toda la gente que estaba afuera Franco ya de por sí No, y aparte No me acuerdo Quien más estaba Pero había una cantidad De gente rarísima No sé No, no Realmente Qué divertido Qué lindo Lindas épocas Bien, sí El peor día fue el día Que hicimos la obra de teatro Acá al lado En el Roxy Y nos vinimos con todo el elenco Claro, me acuerdo Con todo el elenco para acá Qué divertido Qué lindas épocas Hay que hacer un refrito un día Mejores momentos del pedo Sí Very best of The Golden Heat Tremendo Muchas tentadas Lo hemos pasado muy lindo Época en la que no Me estaban persiguiendo Por que no me guste Witcher No, igual Pero hay que ser atrevido Pero hay que ser atrevido Para comerle la boca a Mario Y bueno Está contento Porque viene Lucra Entonces Nadie me va a quitar eso Estás contento vos Tebo Que viene Lucra Mañana Marina Se viene Lucra Nunca me escribió tanta gente Por ese invitado La verdad Que quieren venir todos Hola Tebo Sí, puedo ir Sí, conseguíme algo No sé La gente pide por pedir ¿Conseguíme algo? Claro ¿De qué? Hola Tebo Sí, yo era almacenero tuyo Desde tus 7 a los 14 No sé si te acordás de mí Yo quería pedirte A ver si tenías La posibilidad De que me haga un video Lucra Para mi ahijada ¿Te manguean mucho Tebo? ¿Te piden mangasos así Todo el tiempo? Sí, siempre Siempre pasa Hay alguno que te pide No te habla y te pide Claro Directamente ¿Y qué haces? ¿Te haces el pelotudo? No, no respondo Haceme un speech Claro Primero Haceme un speech Mentirme un poquito Chamuyame un poco Chamuyame durante el año también También Así el laburito bueno Claro Chamuyame y bueno Entonces ahí yo me cuesta más Igual yo soy más a reza La gente de mi entorno Cuando sé que le gusta algo Trato de ofrecerle Claro Me gusta eso Bueno, eso está bien No hay posibilidad lo hago Sí, sí Bien Y a vos también te manguean seguramente A mí me mandan mucho saludos Saludos De hija de No, hermana de Hermana de Todo de Hija de Hija de ¿Tienes saludos? Así como un saludo a tu viejo No, me mandan saludos para ellos Ah, te mandan Sí, bueno Ahí va Ahí no, por favor La tenían ahí preparada Gracias Hoy no porque No No, no, estamos haciendo el duelo De la tercera vez que nos planta Alfredo Así que te pido por favor Que seas más considerado Porque yo Yo no quiero traer la polémica a la mesa Por suerte El programa estaba bastante cargadito Porque ya nos la veíamos venir Pero bueno Qué ingenuo Yo dije Yo la segunda vez dije Chicos No lo inviten No lo inviten La fui La encaré a la prensa de él Y le dije Antonella No Alfredo A zona liberada no entra No entra ni que me lo pidan No entra nada ¿Qué hicieron? Fueron a mis espaldas Y le escribió Sí, lo queremos invitar No Yo dije que no Ahí va Bueno Arrastrados sos vos Yo no No vino No vino No vino A partir de ahora A partir de ahora Alfredo Vetado Sos el papá de Minerva Listo Hacete cargo Que se haga cargo ella O el otro Yo acá La única casero que va a haber acá Soy yo Y eventualmente puedo llegar A invitar a otros Cámbiate la peli Pero hermanos Si no lo usé hasta acá Acá ustedes descubrieron Gracias al pelotudo de Botero Me tengo que fumar Ser la hija de casero Si no llora Popova Ay, qué ganas Qué lindo, ¿no? Sí Qué felicidad Toda la carrera Ahí está No, perdón Necesitaba Porque no llego Mañana tengo terapia No llego, ¿eh? Vengo aguantando, aguantando Eso ¿Qué más tenés para decir? Nada, Alfredo Acá no viene Y vos, si otra vez me traicionás Vas a ver las consecuencias Oh, yo no te traicioné Disculpame, estás equivocada Vos me traicionaste Escribiste a mis espaldas Ustedes Yo no escribí a tus espaldas Tenía el aval del conductor O el pelado Ah, tenía el aval de él Peor Pero de él me espero siempre la traición Pero de vos No ¿De él? No ¿Y por qué te la agarrás con nosotros Si no con tu papá? Porque yo no me la agarro con él Porque yo ya sabía que no iba a venir Sí Yo ya lo sabía No puede ser Yo casi que lo parí a mi papá ¿Entendés? Yo estuve en sus huevos Fue al revés ¿Qué se siente? ¿Qué se siente estar en los huevos de Alfredo? Claro Claro, bueno, por eso Ahí está ¿Qué se siente estar en los huevos de Alfredo Casero? ¿Cómo lo da vos? ¿Qué le ve toda la docuda? ¿Y el odio? ¿Y todas esas cosas que tiene Alfredo? Nada Chicos, yo lo conozco bien No es una persona que lleva su agenda como quiere Entonces No Dejalo Si lo quiero ver, lo veo en casa Y el resto que lo vaya a ver al teatro ¿Sabes por qué no podía? No, no me importa No, no, no digas No, no lo digas ¿Está con tu vieja? Yo quiero saber por qué No, no se puede saber Estaba con la vieja de Mati Quiero saber No 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 Se terminó el programa, Seba Listo, chao Ya saben ¿Para qué me invitan, chicos? Me dicen a mí Lo que dicen fue una finura al lado de esto Listo Bueno Bueno, hacemos un programa así No importa ¿Para qué los necesitan? Pam, 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 pam Hermoso Alguien Alguien No, no, no No me banca Facundo Facu ¿Está por ahí? Ahí volvió Sí, lo retomaron Ahí volvió Anda a laburar Ahí está Gracias, chicos Listo Yo temo por mi vida En este momento Hacés bien Porque el grupo Witcher Te estamos mirando El grupo Witcher Sí, están ahí en el chat En el chat de YouTube Está pleno el grupo Witcher Dicen The Witcher Ah, no Silent Hill 2 Mejor que Sí, está bien Y no, bueno Witcher 3 Más que All Perfecto No te gusta Witcher No te gusta Harry Potter No te gusta Skyrim Bueno Es un tipo Nintendo, chicos Ya esperá Ya Skyrim Es un montón Contanos Contanos Ahí al 114041 9660 ¿Qué juego no te gusta a vos Y todos te rompen bien las pelotas Para que te guste? Contame Contame Ese juego que vos odiás Vos, Facu, podés opinar al respecto Que sos el gordo MetaForce Yo tengo uno Que encima es una opinión Completamente impopular A ver A todo el mundo Le gusta el The Last of Us A mí no Bueno ¿Sabés qué? A ver Te voy a ser sincero Es un buen juego Si vos me decís Tenés esta cantidad de tiempo Jugá de un juego Que no voy a elegir The Last of Us Pero es un buen juego No lo elijo Pero es un buen juego Eso no lo dijo Es un juegazo Y probablemente El que marcó La generación de la Play 3 Pero A mí personalmente No me gusta Es un Uncharted Pero con zombies Yo lo veo así Te voy a decir una cosa Y tiene buen desarrollo El personaje Eso también Y me voy a agarrar Me voy a agarrar De lo que decís Para bancarte un poco Es un juego Con una narrativa excelente Con un gameplay excelente Total Escuchen eh Está todo bien en el juego Tiene un problema Son mecánicas Que se repiten Y se repiten Y se repiten Un escenario Pasás a otro Te cuento una historia Hacés lo mismo Hacés lo mismo Hacés lo mismo Hacés lo mismo Gracias Es como juego de WoW Sí, sí, sí Totalmente de acuerdo Pasa eso Pasa eso Sí Te banco No diría Como dicen en el chat Por ahí que está sobrevalorado No diría eso Porque todo lo demás La verdad que le da mucho peso Y mucha fuerza al juego Que no es poco Pero Temazo Tienes eso Temazo A mí me sorprendió Uy, escuchá Además eso El que le hace el soundtrack Es el mismísimo Santa Olalla O sea Viva la patria El documental Sobre sus bandas Sí No, vamos a ser Cater de Santa Olalla No, pará, pará Ay, perdón chicos Me contagié el caterismo Y no puedo Al final es toda nuestra culpa Yo voy a hacer un documental Con todos los youtubers que produjo El resto no existe Claro Che, ayer estaba viendo A ver qué opiná Facu Estaba viendo un listado De los goti Que hubo a lo largo de los años Me sorprendió que Lo que decía Emilio Que igual lo entiendo El peso que le da él A los premios Y eso En 2021 ganó It Takes Two Ese año fue una Pero una debacle total Es un juegazo Lo estoy jugando Ah, no lo había jugado Lo estoy jugando Buscame los ganadores De cada año Del goti Hubo un tweet Y vamos a discutir Yo creo que Pikmin 4 tendría que haber sido Ese fue el del año pasado Tendría que haber sido goti Pero competía con Fuerzas muy poderosas A ver quién estaba ¿Quién ganó? Vos normalmente tenés Ahí se lo van con Emilio Que tiene mucha razón Tenías un año bueno Un año flojo Un año bueno Un año flojo Pikmin le tocó En un año bueno En un año flojo Bueno, sí Tiene que ganar Pikmin Pero ganó Es tú Vos entendés eso En 2021 Es un buen juego Está buenísimo Lo estoy jugando con Agus Es increíble Todas las mecánicas Que tiene Todo lo que podés hacer Nadie discute Que es un juegazo Pero ganó ¿Qué había en el 2021? Ya te digo Ya te lo averiguo Estaba Los defensores de los indies Bueno, obviamente estaba en inscription No sé si era para un goti Estaba en inscription Está bien, pero Déjame ver los Game Awards 2021 Si, no puedo creer Los nominados eran Psychonauts 2 Resident Evil Village It Takes Two Para qué acepto las cookies Aceptar en contento Metroid Dread Juegazo Ratchet & Clank Ese no sé por qué llegó directamente Y Deadloop Y yo iría más por Deadpool Acá no coincido Mecha Para mí el ganador de ese año Era Ratchet & Clank ¿Vos decís? Yo soy muy fanático de Ratchet & Clank Igual, más allá de ser fanático Me gustaba mucho la mecánica Y de todo lo abierto que era el mundo Sí Pero El It Takes Two La verdad que está muy bien El apartado artístico es muy bueno La música también La jugabilidad que se ha dado a dos La verdad que Muy bueno Igual salteo todas las partes que hablan Todas las partes que hablan entre ellos Y que hablan con el libro rojo ese mexicano Las tengo que saltear Porque es insoportable Pero el juego es buenísimo ¿Qué jugo le eso? A ver los ganadores de cada año A ver los ganadores Ahí tenemos A ver Mirá Pero bajá Bajá ¿Qué decía Emilio? En 2016 dice que fue una cagada Porque estaba Overwatch como ganador Ahí está No sé contra qué competía Ya te digo Bueno Breath of the Wild 2017 está muy bien No sé qué había O sea, no me acuerdo qué había cada año Pero bueno God of War Ahí está Ese es el año de Red Dead Redemption 2 Ahí está Mirá El año de Overwatch No hay chance de que algún juego le gane a Red Dead Redemption 2 El año de Overwatch Que ganó Overwatch Estaba Doom Inside Titanfall 2 Titanfall 2 Perdón Uncharted 4 Y esos eran Y bueno Uncharted 4 Uncharted 4 O incluso el Inside Es un juegazo Pero bueno ¿El año de Sekiro qué había? Ya te digo 2019 Mirá Vos fijate el laburo que estamos haciendo En vivo No, no Estoy divagando por mi planeta El año de Sekiro Decís Sí Estaba Control Death Stranding Super Smash Bros. Ultimate Resident Evil 2 La remake Y el Other Worlds Y obviamente el Sekiro El Other Worlds Está bien ¿Está bien? Está bien, sí Last of Us 2 Y yo creo que el año El año del Pikmin No fue el 2023 El año del Pikmin Está bien Para ver Ya te digo 2023 Y pero viste que está Baldur's Gate ¿Cómo no se lo va a hacer? Claro, por eso No, pero se lo merece Se lo merece No, está bien Está bien Merecidísimo A ver el del 2023 Ya va a aparecer un Ventura De los Demo Awards Y va a cagar todo Sí ¿Qué pasa revista? Estoy seguro A ver, a ver, a ver Estoy fijándome Me metí en la peor página Para verlo Es increíble esto Está año 2024 Y todavía no sabemos Diseñar una página web Que funcione bien ¿Y el Goti de este año? ¿Quién es para vos, Facu? Y para mí se lo lleva El Metáfor Para mí sí ¿Y para vos, Homero? Se lo lleva el Monaco De acá a la China ¿El Monaco? Sí El Monaco la está rompiendo ¿Mirá? ¿Quién es el Monaco? El Bucón Ah, el Bucón El Bucón Para mí el Bucón Sí, el Bucón Está pisando muy fuerte Está todo entre el Bucón ¿Están hablando en serio? Sí, sí ¿Es un chiste esto? El Bucón es el gran juego chino Que vino a romper todo Ah, ¿El Mono? El Bucón Yo creo que hoy en día El Bucón La ventaja que tiene Es el juego con mayor portento gráfico De hoy día El Bucón Para, para Porque yo Costa Me parece que me están haciendo un chiste Como cuando mi hijo me pregunta Y la no sé qué cosa Y yo caigo como una boluda Y me está diciendo No, no, esto es en serio Bueno, justamente Bucón se basa en una leyenda Era China, ¿no? Sí, sí Una leyenda china Que en esa leyenda de Bucón Se basó Goku Claro Bucón tiene el palo ese largo Que también lo tiene Goku Tiene la nube voladora Que también tiene Goku Ya está Bucón, ahí está Ahí vi cómo se escribe Ganó Goku Pero también pisa muy fuerte El River del Final Fantasy VII Que lo van a hacer pasar como Goti Así que eso Ojo que hay cositas, ¿eh? Ahí está Y está el Metafor también Mirá el Bucón Mirá el Bucón No, es un juegazo Es un Souls Es un Souls Está bien Te iba a decir Que el año que ganó Baldur's Gate Estaba Alan Wake 2 Marvel Spider-Man 2 Resident Evil 4 Remake Super Mario Bros. Wondar Y el Zelda Tears of the Kingdom Y ganó Baldur's Gate Que está muy bien Es muy merecido Sí, es un juegazo No se puede decir nada Está bien Le perdono el final de mierda Al Baldur's Gate Porque es un juegazo Todo lo demás está mal Me aburrió el final De hecho tengo un amigo Que lo dejó en el final No lo terminó ¿Ah, sí? Lo dejó ahí Bueno Pareció una mierda La batalla final Pero es el mismo amigo Que se quiso completar todo Sí Y bueno Claro, obvio Que quedó empachado Quedó empachado Tremendo Bueno, manden audios ahí Con sus juegos De mierda Por ejemplo ¿No? Si quieres Sí, manden lo que se les cante la concha ¿No? Sí, Gater ¿Cuál era el juego Que todo el mundo juega Y vos no te gusta? Y vos no te gusta Como por ejemplo vos Juegos que a mí me gustan Y al mundo no No, al revés Juego que le gusta a todo el mundo Y a vos no Ah, eh Bueno No sé ¿Qué sé yo? No sé El LOL Buscamines No, claro Bueno, no No le voy a pegar No le voy a pegar Al ejército No le voy a pegar A los eSports Porque, bueno Pero Es difícil igual la pregunta Te vas a ganar el odio De De todos los oyentes No, igual Yo no soy No soy el que No le gusta el Watcher No, o sea No tengo ni idea No sé ¿Cuál sería? Perfecto Bueno Audio Starfield Y cualquier JRPG Sí, bueno Son una verga Que te consumen la vida Y encima Son aburridos Pero un Starfield ¿Qué tiene que ver Con un JRPG? No Igual Starfield Le pegó a todo el mundo Sí, es fácil Es una garcha Ya está en el piso No tuve la oportunidad De jugarlo Pero sí Vi bastantes videos Tuve que hacer un guión Para Bueno Creo que no se puede decir Y Y sí Me tuve que fumar Un montón de material De Starfield Parece que sí Que es malo, malo Malo, malo, malo Malo, malo eres Malo, mejoraron No sé A ver No, el juego que queda Políticamente correcto Recomendar es el Persona 5 Y es malísimo Una hora Apretaste Solo el X Todo el tiempo X ¿Qué le vamos a hacer, amigo? No sé quién es este Banéenlo No estás listo para La Papa Fina ¿Qué le vamos a hacer? Cuando lo juegué te digo Todavía no lo juegué Bueno Yo estoy tratando, chicos Ayer me bajé un par de juegos Para ver si jugaba Pero no me tiró la La maquinita Así que Voy a ver si lo juego En uno que es De un laboratorio Que tenés que entrar A un laboratorio De terror A ver, me echas Lo sacas Entrás a un laboratorio Y te aparecen Algunos de Se escaparon Algunos de los monstruos Ah, ya sé cuál es ¿Cuál es? El laboratorio del terror Sí Ese Silent Lad Tengo un ejemplo al revés A ver Odio el LOL Eso es lo que te decía Bueno, está muy bien eso Todo el mundo lo ama Lo detesto No entiendo Ni el LOL Ni el otro ¿Cuál es parecido? El Dota El Dota Los MOBA En general Overwatch Sí Lo banco un poco más El 2 malísimo El 1 me gustaba Valorant Y es como el Counter Pero para nenes No No, no Estás en contra De los juegos mainstream Bueno, vos producís Un programa de juegos Tenés que saber los juegos Estoy en contra De hacer un juego El Counter para nenes Ya está el Counter Valorant, la verdad que Yo te banco ¿Con qué jugás Homer Singleplayer Más que nada? Ahora estoy en mi momento Más singleplayer Bien Y más Pibardo Formula 1 Ah, estás en eso Ah, ajá ¿En modo colapinto? En modo colapinto Pero mal, eh Sí Como loco ¿A qué jugás? Y no, juego la trayectoria Con el piloto En Formula 1 Ah, bien Gran turismo, ¿no? Eh, no lo tengo Pero me encantaría Pasa que los últimos Medio flojos El 7 está bueno No, el último está bueno El último, claro Pero los demás venían muy mal Bueno Para mí A mí me pasó un código Tu patrón Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Tenés que pedirle No, tendrás uno del Dragon Age El último Tienes ganas de meterle Eh, yo me voy a cambiar código Yo lo llamo ahora Che, ¿te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás de eso? ¿Te acordás de mí? Señores, señores Vamos a una pequeña tanda Tanda, cortita, cortita ¿Eh? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Por qué pedís vos la tanda? Momia ¿Eh? ¿Qué haces? Que mañana vas a operar el lucrat Y ya pedís tanda ¿Qué canchería? ¿Te vos? Yo mañana opero el lucrat Así que hoy pido la tanda yo Continuamos con Zona Liberada Viva Perú Continuamos con Zona Liberada Un programa involuntariamente gamer, ¿no? Se disparó para ese lado Y bueno, ¿qué va a ser? Y bueno Así que sigan mandando audio Contando ese juego de Vegaber Ese juego de Vegaber Que te quisieron meter hasta en la sopa Y a vos no te gusta Y defendés a muerte que no te gusta Como a mí me pasó con el Oblivion Por ejemplo O juegazo Muchos de los juegos que se juegan en mi casa No te gustan, ¿eh? No, pero ¿qué juegan tus hijos? A ver, contame Skyrim Listo El Ragnarok God of War Pero God of War Ah, el God of War Sí, lo que pasa es que no jugué el 2 Porque era más de lo mismo No, jugaron todos No sé, qué sé yo Los Pokémones los jugaron todos Los Pokémon Sí Hay buenas bases El Ark Jugaron mucho Yo te digo los que me acuerdo El Ark No gusta el Ark No gusta No gusta No, bueno Muy así Les gusta Al más grande Les gustan los que son Así, su variable Sí Y sí Como de ese tipo Bueno, Last of Us Los pasaron Los cinco Y son cinco Me miraron con una cara Que dije, le pegué No importa Duran un montón Así que son cinco Son cinco Sí, sí Bueno, y GTA Sí El chiquito juega a Fortnite Bueno Juegan, boludo Sí, sí, juegan Juegan Cómo juegan Y yo digo, ay Dios Y ahí estoy con los dedos Tratando de Aprender esto Hoy habrá novedades Hoy hay novedades A ver, vamos a ver Momento Gamer, señores y señores Momento Gamer Momento de virgar Momento Gamer Olorcito a chipar Momento Gamer Momento de virgar Momento Gamer Olorcito a chipar Sí Continuamos en Marito Games Stream Como un arcohíf Bien, que este viernes Recordemos que este viernes ¿No? De Marito Games Tenemos Sin popoba No estamos pudiendo conectar Todos Hace un montón El Dream Team Están pasando cosas Todavía el Dream Team No se pudo juntar Hace como un mes Es una etapa de cambios Pero bueno Tendremos un programa Muy Gamer Quizás alguna que otra carpeta Podramos rebolear Sí El día viernes Desde casa Lo esperamos desde casa Estamos en un momento De transición Momento trans Momento trans Sí, capaz que no se escuchan Del colectivo Vamos a tener Un momento trans Del colectivo Gamer Prolectivo Gamer Claro El Bondi Gamer Ahí está el Bondi Gamer ¿Puedo contar lo que pasó? ¿No contaste ya lo que pasó el otro día? ¿Se puede contar? Contar Fuimos a ver a Javiera Mena Por supuesto A pasarla muy bien A cantar todas sus canciones Sí La pasamos bomba Bárbaro No le pidieron ni una foto Excelente Ni una, ¿eh? Perdón No es que me río Porque no te pidan una foto Es que en contraste Vas a cualquier otro recital Y lo paran en todos lados Pero ahí Nada Sí, fui a ver a la fin del mundo El otro día El Superfly No me dejaban ver el recital Todo el tiempo ¿Ah, en serio? Con la fin del mundo ¿Te pasó eso? Déjame que termine Y después, ¿no? Igual la mejor, ¿no? Siempre preguntando ¿Qué le voy a decir? Eh, no Dale, amigo No me cheguen los huevos Si me querés, no me cheguen los huevos Es una foto No pasa nada Pero acá ninguna Ninguna Y bueno Los putos no me quieren Algo tiene que ver ahí El colectivo Los putos no me quieren Y bueno, boludo Pensá quizá por no decirle Los putos Eh, yo a mis amigos Le digo los putos Ellos me dicen Es pelado de mierda Pero bueno Lo que pasa es que Hay gente que es un poco más Sensible y no entiende Que vos No hay un trasfondo Tan homofóbico en tu Estaba como Mero, ¿viste? Cuando va al bar Cuando va a Mero Al bar de chicas ¿Qué le pasa a esta pelona? Claro, claro Nadie le daba ni la hora No creen No saben si es una trampa ¿Qué está haciendo esta acá? ¿Viene a casarnos? ¿Qué es lo que? Eso ¿Por qué me anotás eso, Mati? No, no, no ¿Qué me importa? Mucha información Porque se sincronizan Nos sincronizamos todas las mujeres Y entramos en un círculo de odio Hacia el hombre Así que no molestes Cuídate Acá Alciberto, el puto del chat Me dice que me quiere Gracias Alciberto Te quiero Pero él es como que está ahí Él no parece puto No, bueno Perdón, es un chiste No, que ya me conté Que me contó que es homofóbico Ah, bueno, existe Es una imagen que existe Es un puto homofóbico Es como un oximorón El puto homofóbico Lo que se Perdón, se dice Trolo malo Claro No, no, no El puto malo es otro El puto malo es como Un cantante Que por ahí dando vueltas No, pará Es el puto comentillero Claro Es otro tipo de puto Aparte es fácilmente detectable Sí, claro Fácilmente detectable Pero bueno, como hay todo Sí, al toque te das cuenta Sí, como hay muchos personajes Que al toque decían ¡Uh! Un par en mi vida Se imita a Moria o Susana Es un puto malo Exactamente Ese es el puto malo Lo identificas al toque ¿Quiénes son? Sí, programa polémico ¿Quiénes son? Sí, y tiene como un dejo De Ronnie Arias Pero Ronnie Arias no es Entonces es como un poco Usa el esterionismo De Ronnie Arias Pero más tirando Al lado a Moria Claro Contanos quién es el puto malo De tu barrio ¿Cómo va? La consigna Toma formas misteriosas Bueno, es un momento gamer Si es tu momento Mechacat De desplegar tus alas gay Pero Antes de ir a las novedades Quiero ponerme Bien gay Y quiero invitar a Facu Al estrado Para que A ver, cuéntenos señor Porque Facu está jugando Damos una Dales una clase Contales a esta gente Contanos qué es el MetaForce Qué es el MetaForce Esta nueva droga Bueno, es un JRPG Por turnos Que es mi Mi género favorito de juegos Que Ya voy 80 horas jugadas Que le estaba diciendo a Mecha Ya esta semana Creo que lo termino Estoy por el último jefe Y Cuando alguien te dice Creo que termino un juego de Atlus Sí Totalmente Igual Vos pensás que termina Y no Sigue 100 horas más Pero Esta vez creo que no Creo que estoy en lo cierto Y nada La verdad que para mí Es Es el juego del año Para mí Personalmente Ok Excelente Volvés de Vorterix Y MetaForce No Primero Almuerzo al gimnasio Y después cuando Ah, está bien Tiene las prioridades Es un gamer Pero con conducta Muy bien A principio de año Era más o menos así ¿Cómo se llama el juego? MetaForce MetaForce Re Fantasio En realidad Re Fantasio Le mandamos un saludo Tenemos acá Un oyente Que bueno Tiene algunos Algunos problemas de vista Que es Fernando Y dice Guillermina Esta es hermosa Como cada día que pasa Me tenés enamoradísimo Fernando Te caeme Primito Grande Nahuel Penisi Fernando Es mi primo Por parte de madre Fernando Es negronberg Ah, es judío Te conviene ¿Eh? Bien Ah, mirá Bueno, mandame privado Gracias, gracias Fernando No, siempre me tira Me tira buena onda Bien, eh Gracias Hermoso Pero está casada Bueno Bueno Pero los ojos ¿Para qué se hicieron? Para mirá Aparte de nada No es que me escribió Por privado No me dijo Sororo y un poco más Sotrolo Se llama Sotrolo con mi marido Sí Le he dado unos besos Sí, sí, ya sé Es verdad Como yo hoy con Mario ¿Cómo es esa camarita Mario Que tenemos ahí? A ver esa camarita 4K Le hiciste todo el entre Todo el entre Caíste papito Le hiciste Fue como Pick Me Cats Fue A ver esa camarita Le hablé de tecnología No, mentira ¿Querés que te sostenga el trípode? Pero Mira que yo no me enojo Si me echaste No Ah, Mario Te puedo besar Están poniendo palabras en mi boca Yo no diría Aunque las puedo haber pensado Me gustaría poner otras cosas No Le dijiste Perdón Por besarte Prefiero pedir perdón Que permiso Yo sé que es un cliché Enamorarse del jefe Esa gente no Esa gente no Pero está bueno este Está lindo Yo lo pego No, no O sea Y hablar Pero no se habla El señor Es el jefe Es el señor No, claro Porque bueno Todo lindo lo de la radio A los feos lo pusieron de este lado No más Pero son todos lindos Igual no le gusta la barba No le gusta la barba Me dijo Encima con barba No hay registro de Mario con barba No Lo pecé Perdón No, no es que yo piense todo el día en Mario No hay registro Que haya buscado a ver si tiene barba Pero una vez se me ocurrió Una vez se me ocurrió Y dije ¿Cómo tendrá la barba? Y dije No Repasé mentalmente Y no Nunca Nunca usa No Porque se afeita con Que auspicia este bloque Match 3 Turbo Se le cae su set Contame El momento gamer ¿Qué tiene? No es la música Salgamos de acá Que nos van a echar mañana Bueno Entonces el metáforo recomendado Gracias Facu Perdón que te dejamos Gracias Facu Hoy igual estoy con otra obsesión Porque yo tengo obsesiones Que van variando todos los días Y ahora estoy obsesionado Con el Dragon Age De Baleward Este juego Que ahí vamos a ver el trailer Y que sale ahora El 31 de Octubre Y que espero que se pueda conseguir Un código en algún lado No pará No 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 Bueno No es un juegazo Che Tiene toda la pinta No lo jugué por supuesto Pero todas las reseñas Que leí hasta el momento De gente que confío De fantasmas Me indican Que es por ahí Y la gente Que jugó A toda la saga La saga de Dragon Age Que es bastante Bastante linda Bastante interesante Cuenta que es muy Como volver a los inicios Como volver al Dragon Age Origin Que salió hace 15 años ya Así que Sí Así que está bueno Vuelve a las raíces Habrá que ver qué tal Pero le tengo Muchas ganas ¿Vos sabés que yo no jugué ninguno? Sí Cuando salió Witcher Dije ¿Juego Witcher o juego Dragon Age? No voy a jugar los dos Son muchas horas Y elegí Witcher Quizás me equivoqué ¿Pero el Dragon Age ¿Cuál? ¿El Inquisition? Creo que era La Origin Muchachos Está hablando mal El Witcher Está mal Bueno Igual Ya está Me vine a buscar Se lo veo muy lindo Esto igualmente No es gameplay Como podemos notar Pero Veremos qué tal Dicen que De una ya te estás Creando el personaje Y jugando Estoy harta De que no me muestren El gameplay Harta Y el Metal Force No encontré En ningún lado El gameplay El Meta Force Así que algo Como metáfora Ah Meta Force No es Meta Force Meta Force Meta P-H-O-R Meta Force Ah entonces no es Bueno Deja Dragon Force Bueno Deja que venga El programa que viene Directamente Así que cuando Chicos va a salir Un juego que se llama Meta Force En serio les digo No sé cuándo Pero va a salir Ya salió Lo estamos hablando Haciendo hace 10 programas El Meta Force Pero entonces no está El gameplay Me están confundiendo ¿Cómo se escriben? Meta Force Meta Force Como metáfora Pero sin la A al final Les digo que hay otro Que se llama Meta Force Ah puede ser Eso es lo que les estoy diciendo No este es Meta Force Como metáfora Ahí está Ahí te lo escribieron Listo Lo que les cuento Es que hay otro Que se llama Meta Force Gracias Eso viste Yo también puedo dar Me encanta Igual quiero que me cuentes Después que tú estés jugando Ahora te cuento Así que bueno Cuando tenga forma O alguna manera De hincarle los dientes A esto Les voy a contar Qué tal Pero mientras tanto Está ahí en mi wishlist Espero que Ustedes también Si tienen la oportunidad De jugarlo Me digan qué tal Meta Porn Podría ser Meta Porn también me gusta Bueno ahora vamos a hablar De un juego Que le gusta a Marito A ver ¿Cómo? ¿El Selena 2? Más o menos ¿Te acordás de Yoka Laili? Si ¿Te acordás de Yoka Laili? Bueno Me acuerdo de Yoka Laili No llega a ser Un Bane Yoko Kazuddy Pero lo intenta Y bastante bien Si Un juego que salió En 2017 Si Y que ahora Ya tiene Remake Ya tiene remake Que se llama Yoka Replayly Ahí tenemos el video Ay pará Vas a contar el guiño Que hay sobre el final De esto ¿Cómo? Ahora te voy a contar Bueno ahora lo contamos Supuestamente Uno de los primeros juegos Anunciados para Switch 2 Ahí va es eso Ah eso es Pero Fijate después El detalle sobre el final Ahora lo vemos Quiero que le des una pausa A Males cuando te diga Vas a ir para Petición 5 Xbox Series Y ¿Cómo? Nintendo Yo te digo la verdad Lo veo igual Si obvio se lo veo igual Es un juego que estuvo En Play 4 Va a ser un 3 años Que tampoco tenía unos gráficos De la concha de la lora No sé que remake amerita Que tendrá más pastito Y bueno Viste es como la Cuando te salía Justamente The Last of Us En una Y el Last of Us Definitive En la 5 Y Bueno obviamente Hay un salto Visual Pero no es tanto Pero sacame un Un parche Y listo Y si Pero bueno Bueno y vos que vamos A ver es un estudio indie Y si Quiero ver el final Ahora quiero ver Igual me se baste mucho Con el Banjo Tube Así que En cuanto tenga chance Lo voy a estar jugando Si si Es el mejor plataformero Para mi de todos los tiempos Playtonic Games Se llama el estudio Que Si con algunos Ex desarrolladores De RER Como sabe eh Si si a mi estas cositas Te gustan los plataformeros Estos son los juegos Los buenos Los buenos Los buenos plataformeros Como Romy Pereira Buenos pero un poquito feos Es como su Y si Le falta Si Flojitos de Le falta Está flojo de papeles Si Si Eh Nunca voy a jugar Al Meta For Que me parece horrible A ver a ver a ver Ahí Pausa A ver Mirá Xbox Series Playstation 5 Nintendo Nintendo Y a ver Poné un poquito más A ver Eh Ahí está Mirá Ahí está El ojito El ojito Ahí va Mirá Ojo eh Guarda Nintendo Que Ojo Vea Muy bueno Y tiene mucho humor Siempre Mucho humor ácido Eh Chocalale Y todo lo que hace Playtonic Pero no al nivel de Bad For Day No No Por supuesto que no Eso nunca se va a volver Eso nunca pasó Y más en estos tiempos De hecho sacar una versión censurada En un momento Si Con un poco Las puteadas Están censuradas Para la versión Xbox Live and Reload Si Pero igual es un gran juego Bueno ¿Querés otro remaster? No Tengo otro remaster Lo siento mucho Igual ya lo habíamos Lo habíamos comentado Pero salió un nuevo trailer ¿Viste cómo es esto? Le sacan 50 trailers Antes de que salga el juego definitivo Estamos hablando del Croc Legend of the Gobos Uy Ese si lo quiero ¿The Gobos? The Gobos Ah Gobos The Gobos El primer juego en 3D Mi voto es No imposible El primer plataformero en realidad Es el primero de todos Si El primer plataformero 3D ¿Podemos brevemente contar la historia? Por favor Los muchachos de Signosis Fueron los que lo hicieron Le presentaron Este prototipo Con Yoshi De protagonista Al señor Miyamoto Y Miyamoto dijo No gusta No gusta No gusta Y tiempo después Apareció el Mario 64 Con todas las mecánicas choreadas Y Por el paso de consola De 64 a Play Este tuvo un año de retraso Y terminó siendo De pedazo Terminó siendo Un juego que salió Posterior a Mario 64 Así que este sería Digamos el plataformero original Sí Pese a que bueno Es inferior a Mario 64 No bueno Lógico Es Argonaut Games El estudio que lo hizo Argonaut Es verdad Y que cerró en 2004 Y volvió a abrir Y ahora anunció esto Al mismo estudio le robaron Star Fox Sí Exactamente Cómo roban Así te roban en Nintendo Bueno Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Xbox Series Nintendo Switch Y PC O sea en todo Va a salir en todo Muy jugable Muy divertido Bastante feo Así que te debe encantar ¿No? Te encanta Sí, sí Es más brutal Que otra cosa Sí, claro Un juego de Play 1 Feos colores Feos los dibujos Todo se ve muy divertido ¿Sabés si es el mismo código? Sí, es el mismo código Va a tener controles mejorados igual Porque bueno Cambió la cosa Los gráficos están mejorados Pero obviamente Trata de mantener La esencia original del juego Va por ahí Porque ellos también Son fans de su creación Así que van a intentar Mantener esa El 1 y el 2 ¿no? El 2 Perdón El 1 Legend of the Gobos Ese es el que va a salir ahora Después bueno Veremos Seguramente si le va bien Sale otro Qué vaguitos Uy Le pegué a la cosa Este Y la versión en PC Esto quería decir Va a ser exclusiva De GOG De la tienda GOG Así que la van a tener Que comprar por ahí Si la quieren Pero bueno Se viene Vamos a estar jugándolo Un año plataformerístico Sí Creo que Robbie Pereira Está muy contenta Que le encantan Los plataformeros Selena también Te mandamos un saludo Un beso No Quiero que me cuente Después si estuvo jugando Al Metáfor Porque le gustan Los JRPG Así que quiero que me cuente Ay no Pero es No ahí lo estuve mirando No Le gusta eso No es un chiste No le gustan las plataformas Ah ok ok No 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 por favor El plataformero lo banco Sí El Metáfor Ah Estuve mirando No te gusta No para nada Perdóname Te quiero mucho Facundo Que por suerte ya no está Pero Pero no 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 Listo No aparte con cartas Tiene No 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 Y sí No no Y bueno Es ese tipo de juego Es una otaku Romy No está bien Está bien Yo no me meto Con el gusto de la gente A mí igual Me gusta mucho Todo lo anime y eso Pero ese no Yo no me meto Con el gusto de la gente Pero están mal Pero están mal Ya se van a dar cuenta Bueno Vamos con otro remaster ¿Qué pasa esta semana? Sí Están todos juntos The Thing Remaster Uy que lindo Hacía falta Mirá Mirá ese logo Mirá el logo Atari Aparece el logo Atari Me vuelvo loco Es un juego de 2002 Originalmente Lo recupera el estudio Night Dive Este Y parece que Se viene con todo Me gustó mucho Sí Te gusta la peli también La de John Carpenter Bien Esto que es Continuación de la peli O precuela No Sigue la historia Es una continuación Ok Y Está hecho con el Kex and Shine Viste Se vienen varios remakes Y remasters Utilizando esta tecnología Kex Renshine Así que Lo que hace esta tecnología Es mejorar el original Sin alterar Su aspecto Drásticamente Vamos a tener Pero que lo hace Casi automático Vamos a tener Resoluciones 4K Catarata de remakes Sí Se viene Y bueno Está bien Está bien Yo quería recuperar Este lo quería jugar De nuevo hace un montón Y me da paja Conectar la play 2 Claro Esa es la gran paja Yo ahora me estoy por comprar Viste que tengo el setup Con las consolas retro Me estoy por comprar Un adaptador Que tiene un montón Es como una zapatilla De RCA Así funciona Entonces no tengo que andar Conectando y desconectando Todo porque si no me voy a loco Claro ¿Cuándo va a salir? Todavía no se sabe Pero va a salir para Playstation Xbox PC Y Switch Así que veremos Ya seguramente Para la Switch 2 Que supuestamente Como nos estaba comentando Ayer Emilio Se va a anunciar En estos días No se sabe Es un rumor Pero va a ser para el año que viene Así que se viene ¿Se pierde la navidad? ¿Vos decís? Se pierde la navidad Y quieren tener la consola más vendida Y sí Están en ese objetivo Quieren cumplir el año de la Switch Y quieren sacar un buen juego Con la consola Capaz está bueno Que tengan unos meses más Para terminar de pulir Y tengo más Tengo más Para el off Ya igual no hay más remaster Los dejo tranquilos El Shadow of Damned Lo vi el otro día En la store Así me enteré Que va a salir ¿En serio? Sí Lo van a sacar de nuevo Hermoso El juego de Shinji Mikami Ah Qué lindo ¿Me puedo desnudar? No No Porque salta el stream No es perfecto el juego Pero es divertido Es divertido Y es gracioso Y es Shinji Mikami ¿Qué querés? Le mandamos un beso Ve el programa siempre Ah Qué bien Shinjiito también Bueno Tenemos este juego de terror Que tiene una estética Muy familiar A ver Se llama By Sweet Carol Así Así se llama Ahora cuando vean Miren Miren la estética Y díganme ¿A qué les hace acordar esto? Acá hay paradis Que no nombramos Los remaster de Legacy of Cain Ya salen estos días ¿No? Ya salen estos días Y voy a estar jugándolo en stream Hermoso Se viene ¿Qué tenemos acá Mecha? Tenemos el By Sweet Carol Un juego de terror Con una estética Muy muy Disney Alicia Sí, está lindo este Parece Alicia Sí Yo sabía que te iba a gustar Me parece más La Bella y la Bestia Que Alicia Sí Bella Durmente También Viste a todos Nos dan una sensación diferente Alguna princesa distinta Sí Parece la hermana de un amigo Cuando se pierde No, bueno Listo Está hecho por Chris Darrell Que es el creador De una saga De terror Llamada Remodered Y va a ser un survival horror En 2D Como estamos viendo ahí En pantalla Donde vamos a controlar Una chica que se llama Lana Benton Que está atrapada En un lugar que se llama Bunny Hall Que es un orfanato Del siglo XIX Que está infestado Por una colonia De conejos demoníacos Y otras cosas Va a tener puzzles Va a tener plataformas Y por supuesto Va a haber que sobrevivir A los chovis Así que veremos qué tal Ahí me vas a correr Medio Brock Tower Pero vamos a ver Con su distancia Con su diferencia La gran pregunta Que me hago es ¿Cómo es el gameplay De un juego Que tiene todo animado A la perfección? Eso es lo que me llama La atención Veremos Veremos qué tal Porque igual hubo Un poco de gameplay ahí Pero bueno Hay que ver Hay que tenerlo en la mano Para Play está Va a salir Va a salir para Xbox, Playstation Nintendo Switch Y PC Bien Sí, todavía no Pero va a salir El año que viene Me interesa Prepárense Me interesa para salir Un poco del indie Porque yo soy muy indie Así que Algo así Estás un poco saturada No, pero Sí, pero hay que Igual yo soy muy Del free to play Y bueno, sí Aprovecho todo El free to play Estamos en Argentina Sí, obvio, obvio En la Play tengo Es otra cosa Pero no juego Tanto la Play Así que está bueno Hablando de free to play Les quiero recordar Están los videos acá Pero bueno Está al final Que ahora en Epic Esta semana Que ya arrancó Tienen dos juegos Uno es el Wichit Y otro es el Moving Out Ajá El Moving Out Que es un juego Medio de mudanza De la mudanza Muy divertido Muy divertido Para separarte de tu pareja Finalmente con eso Con eso O con el Overcooked Ya está Hoy vi uno Que remodelás la casa Pero de la peor manera Como que tenés que hacer todo Romper Como No sé Poner mal los azulejos Hay que hacerlo adrede Claro La pesadilla de cualquiera Que tenga algún tipo de Doc con ese tipo Tenés que ponerle más agua A la pintura Entonces se diluye Y pinta mal Sí, sí Creo que te lo mandé No sé Ahora me voy a fijar Pero me apareció como Sugerido Sí, lo vi Están los videitos Sí, me dio gracia eso Me hace mal Me hace mal No puedo jugar esos juegos ¿Viste? Como la gente que dice Me mareo Bueno, eso me hace mal Claro Me hace mal Y la semana que viene Va a salir en Epic También el Ghostwire Tokyo Que es un juego Que está bastante bien Y lo vas a tener gratis Así que aprovechalo Si nunca lo jugaste Mecha querido Sí Te voy a Tener que hacer un stop acá Ah, bueno Vamos a hacer una tanda Y vamos a continuar Con el Momento Gamer Después Y después tenemos una invitada También Y después viene Alfredo Casero Finalmente Me acaba de decir Que viene A saludarte Y a pedirte disculpas En vivo Está llegando Traje chancleta Para sacármela Y darle De chancletazos Por su cola Bien Bueno, me mandamos un beso Acá a todos los que están en el chat Sigan mandando audios Que ahora vamos a escuchar los audios Y ahí ya están pidiendo También remater Están ahí Diciendo que salgan Bangla Story Y otras cosas más Que Van Guap Sí Nosotros vamos a la tanda Y ya volvemos Más Momento Gamer Más invitado Y Alfredo Casero Pidiéndole perdón A su hija en vivo Gracias Continuamos con Zona Liberada Viva Perú Sí Eso Sí Continuamos con Zona Liberada Viva Perú Señores y señores Continúa en este momento Gamer Que comenzó en el bloque anterior Porque tenemos más información Tiene la anterior Alfredo Pará Pará Quédate ahí No Ahora no Esperá un momento ¿Videojuegos? Alfredo ¿No tenés esa información? No Yo lo hice jugar ¿Te acordás no Alfred? Lo hice jugar al Gran Turismo En casa Mirá Y quería que le arme El simulador de vuelo Ah eso sí Simuladores de vuelo Le encantan Se puede juntar con un amigo Sí Pero no Pero no El lado Gamer No lo tiene Pero jugó Le gustó Ganó carrera Todo Sí Todo lo que sea Medio como simulación De autos O Simulación Sí Y le gusta tener Todo el circo armado Con el asiento Con el autocosito No 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 le gusta el simulador El simulador de vuelo Cuando yo era chica Tenía uno Y perdón Voy a hacer la nota Como si fuese el Dale Dale Hacia todas las preguntas Que tenía Yo las voy a responder Y tenía creo que un volante Algo el comando Pero hasta ahí Después no Hace miles de cosas Tiene joystick todavía Por eso Marito Armame el simulador Yo tengo un joystick todavía Sí Pero tiene el puerto El puerto Es el que tenía Todos los cositos Sí El puerto de impresora Digo no Alfredo no sirve más No por eso No no Pero lo que pasa Es que lo vive mucho En la vida real Entonces si le gustan Esas cosas Va y capaz que se va Va a hacerlo A la vida real Y pasa mucho tiempo Haciendo cosas Perdón Y ser curioso ¿Qué programa viene Después de este hoy? Viste que hay todos los días Programa Acá Todos los días Un programa distinto No se pudo Que es el de fútbol Claro Con razón Pam está tan linda hoy Ah Ahora me cierra todo Ahora me cierra todo Está divino Bueno Sacándote de este aprieto Porque después vas a tener que Yo por qué Yo por qué Yo por qué Se la pateo a ella Eso es como un niño Una inocencia de un niño No No se hace cargo de nada Porque es un niño Un niño con turex Claro Simplemente me expreso libremente Claro ¿No? Como una paloma Mirá la lechita que tenés atrás Te está mirando con cara de amor Con ganas Mirá Parejo ¿Sabés quién? Edward Sheen ¿Viste que le salía el coso de ese? ¿Pero verde? ¿Pero verde? Poneme claro de luna Te lo podés poner ahí en la boquita Así como Pero es muy difícil Sí Listo Momento de laima Listo Bueno Gracias Gran buen pie Es uno de los mejores pies que me he intentado Les quería contar antes de seguir Que estaba leyendo recién las novedades Cosas que no están Porque son muy muy nuevas Y me enteré de que va a haber Una remasterización del Xenoblade Chronicles X Definitive Edition Que va a salir en marzo del año que viene Así que ese seguro sale para Tenía más remaster Hay más remaster Pero bueno Este me acabo de enterar Es la semana de los remasters ¿Cuál? Xenoblade Chronicles X Definitive Edition Es de Wii U Algo más Her Director's Cat Miles Fungins Miles Fungins Me hace acordar a Kojima Cuando salió el Death Stranding Y después el Death Stranding Director's Cat Pero loco Si es tuyo el juego Quien te lo cortó Bueno No importa No quiero jugar igual Death Stranding Porque el año que viene sale nuevo Y estoy en bolas Así que ese lo tengo que jugar Bien Bueno ¿Y qué tiene que ver Que estés en bolas? No que no tengo No quiero jugar el 2 Sin jugar el 1 Ah perdón Sí pero no va Por eso Mario se ofendió Porque no podés venir así Ya vine revoleando Claro O sea está todo bien Con que te lo chapes Pero en bolas Es un poco mucho Es un poco mucho Yo ya avisé Que no podemos hacer Lo que hacemos en el stream Los viernes No Acá al Goti Come No se puede jugar No se puede jugar Después preguntan ¿Por qué no voy? Porque no me toca nunca Aunque la entendió La entendió Goti Come Jujuyazo Cada vez que dicen Goti A mí me viene la cabeza Goti Come No puedo evitarlo Para mí es un Claro el Goti es un lugar Donde le entregan premios A ¿Sabés cuál te gusta a vos? El Bergoti Claro El Bergoti Bueno dale Me checa Bueno Vamos con un juego nuevo Para variar Después de tanto remaster Vamos con este que se llama Behemoth Behemoth Sí De los creadores del Castle Crashers Y Battle Block Theater Juego muy simple Esos juegos que acabo de mencionar El Castle Crashers Y Battle Block Theater Son juegos que en una época En los albores de YouTube Gaming Se jugaban mucho Los ha jugado El Rubio Toda la gente que conocemos Que ya hoy está en otra Y acá tenemos un juego De los mismos creadores Pinta muy divertido O sea Obviamente Ahí lo estamos chusmeando Va a salir Está protagonizado por una gallina Por si no se nota Ah Tenía duda Y va a salir ahora Ya el 31 de octubre En PC Así que Para Fausto Que le gustan los juegos de PC Acá tenés Juegos pensados para streamearse Claro Exactamente Directamente Es un contenido Muy pensado para el stream Y lo vamos a poder jugar A partir de este 31 de octubre Va a salir muy barato Creo que está a 4 dólares Así que Accesible Y esta empresa Bueno Ya hace muchos años Que está desarrollando juegos Veintipico de años Y son los pioneros Y son los pioneros En pasar de Flash La tecnología que se usó En sus comienzos Para animar al hijo de Valentina Por ejemplo A este tipo de juegos Así que por eso Tienen una estética Que recuerda mucho A los juegos Que uno jugaba En una página de internet ¿No? Claro Así que bueno Veremos que tal 31 de octubre Se lo ve bien Pero bueno Son esos juegos pensados Para que se streameen O para que Claro No Gotti El Bergotti El Bergotti Así que bueno Veremos Veremos que onda Por otro lado Y algo muy distinto A lo que estaba mostrando recién Tenemos este juegazo O por lo menos así se pinta O una variante De un género Ya bastante Bastante quemado Que se llama Gangstock Es un juego Que va a salir En el año 2025 También Que va a salir A PC Directamente Y es una aventura De terror psicológico Que varía De las que ya conocemos Porque vamos a ver Directamente al protagonista Desde cámaras de seguridad Y desde los ojos De los enemigos O sea No lo vamos a seguir Con una cámara tanque Ni lo vamos a seguir En primera persona Directamente Vamos a ver Al protagonista O sea Al que somos nosotros Al que tiene que escapar Lo vamos a ver Por cámaras de seguridad Años y años Criticando Las cámaras De los Resident Evil Originales Y acá lo tenemos Para que lo hagan peor Exacto Sí Tal cual Y bueno Tenemos Exacto Se ve bien Hay que ver Qué tal También No solamente Lo vamos a ver Atrás de una cámara de seguridad Sino a través de la visión De alguien que está ahí oculto Viste Como que está ahí Atrás de una caja O está atrás de una heladera Sos Malena Bon Jovi No va a haber combate No va a haber maneras De entrar en batalla De defenderse Hay que escapar Hay que correr ¿Sí? Dicen Los que saben Que hay ciertas similitudes Con otros juegos Forbidden Siren Observation Que es otro juego También conocido El Siren Que fue frustrante Pero bueno Acá tenemos otra variante De ello Y bueno Va a salir el año que viene Todavía no tiene fecha exacta De lanzamiento Pero 2025 Para PC De una Así que Veremos qué tal Para jugar solo en casa Si quieren sufrir Con un personaje incontrolable Sí Encima un juego de terror Ahí tenés Ahí lo tenemos Gangstock Unas ganas tengo Uff Me gustan los planos Se ve bien Pero bueno Eso no es todo En un juego Hay que ver Bueno Por otro lado Y esta es una noticia Para los otakus Que miran este stream Hay una saga de juegos Que a mí me gusta muchísimo Que se llama Steins Gate Que tuvo su anime También Mucha gente lo entró Por el anime Más que por el juego Los juegos son Visual novels Son un tipo de juego En el cual Es más parecido A leer una novela Y en algún momento Tenés que tomar decisiones Medio elige tu propia aventura Y tenés que elegir Y eso cambia el curso De los acontecimientos Va por ahí No es un juego Que tenga acción Ni nada por el estilo Son personajes estáticos Hablando Y vos tenés que leer Y tomar decisiones En algún momento Steins Gate Una franquicia Muy conocida Que cumple Que cumple años Este es el El momento ideal Luego Este es su 15 aniversario Y es el momento ideal Para lanzar un reboot De la saga Subieron este trailer Y ahí lo estamos viendo Se va a llamar Como decíamos Steins Gate Reboot No sé que mataron Con el nombre Sí, para Un segundito Pero podemos Hablar sobre el hecho De que los japoneses Son los mejores Haciendo intros Para Sí, bueno Es que tienen Toda una industria De anime Que apoya O sea que Donde estuvieron Laburando eso Años y años Durante años y años Son increíbles Yo nunca puedo Omitir intro Le podemos pedir A Estudio Ibly Que nos haga una intro Para Zona Libre Son los reyes Del opening Ah, me encantan Y del ending Que también me gustan mucho Sí, también Sí, sí, sí Los ending a veces Uno los saltea Porque en el servicio De streaming Que mirás Te lo saltea solo Sí Pero suelen estar Muy bien Muy bien Sí, sí, sí No se sabe Para qué plataformas Va a salir PC seguro Así que eso Desde ya Va a salir el año que viene En Japón inicialmente Y luego tendrá traducción Para el resto de los mortales Que no hablamos ese idioma Muy bien Así que se viene Recomiendo Steingate Por lo menos que mire el anime Es una muy linda historia Y también tenés Steingate Zero Que es una precuela Y es muy interesante Recomiendo que Sé que la chica Play Es muy fanática de la saga De hecho se llama Labo Member Por eso Ah, claro Así que recomendo No la vi hoy en el chat No Bueno chico No es un sacerdocio Tampoco Es un sacerdocio Sí De hecho Acá Argentina Today No estaba en el chat Y se empezaron a preocupar todos Todos Viste Pero finalmente estaba Juan Juan Goro Que decía que no barriemos Los planos fijos De Resident Evil Yo soy fundamentalista De ese tipo de juegos De los Resident Evil De los planos fijos Pero bueno Digamos hay un acuerdo social De que Son incontrolables Esos juegos No coincido Pero bueno Es así Lo dice la gente No es que lo diga yo Yo estoy con vos Juan Goro ¿Cómo? Juan Goro ¿Juan Goro? ¿Goro como el de Mortal Kombat? Sí Tiene cuatro brazos Se puede hacer una zapa Bueno A ver Unas varias ¿Qué más tenemos? Menchacat Y bueno Les quería mostrar Porque lo dije antes Me spoileé Porque pensé que era más corta La sección Me auto spoileé Pero estos son los juegos Que tienen gratis ahora en Epic Witch It Tenemos ahí el videín Para chusmearlo ¡Ay! ¡Qué hermoso! Ahora con imágenes Te lo puedo vender Claro Y sí Ahora está lindo ¿Verdad? Este es el que no le gusta a Marito ¿No? El Witch It El Witch It 3 El Witch It 3 Es un juego donde nos tenemos que esconder Y usar habilidades de bruja Para escapar Y hacer volar otros objetos También como estamos viendo ahí Una propuesta linda para probar ¿No? Tampoco Tampoco mucho Pero el otro juego que sí tenemos gratis esta semana Es el Moving Out Que estábamos comentando antes A ver Tenemos ahí video también Y este ya es un poco más divertido Para jugar Como decía Con amigos O con gente Divertido Con la que querés encontrar motivos Para pelearte Acá tenés Acá tenés Para jugar con el fletero Sí Con tu fletero amigo Es divertido hasta que Se empieza a poner cada vez más falopa Sí Y tenés poco tiempo Y empieza a tener escenarios muy difíciles Y ahí ya pierde la gracia Porque me parece que más Lo divertido más que la dificultad Es Cómo te puteás con tu amigo Para poder pasar un sillón Por la ventana Se ve mucho el pensamiento lateral De este tipo de situaciones Y la desesperación también Porque tenés un cronómetro Obviamente no podés hacer lo que quieras En el tiempo que quieras Mirá Sacó un auto por la ventana Rompió todo Bueno no importa Lo importante es mudar las cosas Hace poco estuve jugando con Agus De vuelta al Overcooked 2 Y es increíble Están buscando el quilombo Claro es increíble Y bueno pasa que hay que poner Cada tanto uno tiene que poner en juicio A su relación A ver si resiste el paso del tiempo Y es increíble cómo me pongo Mirá que yo Uy ¿Cómo? ¿Qué es eso? No bueno No me siento Me siento observado Ahora no puedo hablar Es la voz de tu conciencia Mecha Nadie sabe de qué estás hablando Solo vos viste eso No 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 Opa Mirá ahí la barba Ah Mirá Mirá Esa foto está trucada Mirá la barba Es verdad En los albores de Vortrix Mirá Es una mezcla de Pergolini Y de Luke Ra Mirá Mirá vos No recordaba No tenía recuerdo Vieron que al final No lo habías toqueado Male Altavió ahí sin querer Male dijo Yo lo recuerdo con barba Y se puso a buscar Me parece que Male Yo no hice ese trabajo Ah Virginia fue Ah Mirá la Virgi Yo Está bastante caliente Che 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 Ese es Mecha No Las chicas Che me asusté Por un momento Apareció Se me paró el corazón Ah Mirá otra cosa Y a Virgi ni te cuento A ver qué más tenemos No chicos Bueno nada Les estaba diciendo Virgi está con otro ¿Cómo? Ah Virgi está con otro Ah con palito Uh Bueno ¿Cómo sos? Estamos hoy A ver no se te puede contar nada No se te puede contar nada Sabe guardar secretos Pero le tenés que pedir por favor Que lo guarde Por favor Mirá lo que me escribe el productor ¿Cuándo vas a hacer un especial de FIFA? Tan normie vas a hacer Dale Dale ¿Qué te voy a contar? Y bueno salió el FIFA 1 Y después salió este con más jugadores Es el mismo juego siempre aparte Salió este con más jugadores Es como que mejor Un poco más claro Cambia a los jugadores ¿Acá cambiaron los jugadores? ¿Acá volvieron a cambiar? Bole Es igual de 98 casi Se puede hablar Este año El pie Se mueve Un 45 grados más Hacia la derecha No y el pasto Está relojado Y el pasto Tiene 2 centímetros más Hay ruido a pasto Hay ruido a pasto No Ahí hay que invitarlo a Emilio ¿Ves? Emilio tiene una data Del FIFA Y de los juegos de fútbol Que es increíble Porque le encanta ¿En serio? Es fanático Ah, entendí que al revés Ahí hay que invitarlo a él Y porque es fanático de fútbol también Ah, no, perdón Sí, tenés razón Sí, sí, sí Y acá se juntan sus dos mundos Los videojuegos y el fútbol Ya está Mirá Así que bueno, sí Eso tranquilamente Lo podemos hablar No, les estaba diciendo Que conocí un lado mío Que no había visto nunca Jugando al Overcooked 2 No sé si vieron la serie de Vear Sí Pero como se ponen Cuando están en esa cocina Claro Bueno, así Y llegábamos siempre A las dos estrellas Y yo decía No, no puede ser ¿Cómo puede ser que no? Tengamos Y me volvía loco Me obsesionaba con un nivel Lo hicimos 50 veces Hasta que tuvimos las tres Estás enojado con Don Agus No es que me enojo con ella Me enojo con ciertas formas De hacer las cosas Mal Yo me acuerdo que a mí me pasaba Con vos cuando jugábamos Al Winnie Eleven Que hacíamos un cooperativo Sí Te quería matar Y claro Te quería matar Porque vos tenías Apreté cuadrado Pégale al arco Mechacate Sí Pégale Son muy malos en los juegos No, pero ya mejoré ¿Sí? Mejoré Y por A ver, no te digo No te digo que voy a ganar Mejoraste cuando se convirtió En eFútbol Claro Ahora que es una gacha Ahora que es una gacha Mejoraste No, no te voy a decir Que voy a ganar Pero por lo menos No me hacen Siete a cero Como Los amigos De Bolivia Que le mandamos un saludo Era jugar con Mechacate Era rezar Que no le toque a él Para pegarle al arco Y bueno Yo prefiero pasarla Que te luciste vos Luciste vos Claro Igual Igual hay que ser paciente Los pases te da Hay que ser paciente Con los que no saben Jugar a los jueguitos Igual me mejoró Bastante Abus Así que estoy muy contento Y ella también Se enoja conmigo En el overcook Que no te pienses Que no te pienses Que soy yo solo ¿Qué te pensás? No lavaste los platos Me dice Ah, mirá Igual te saca Te saca Que el otro juegue Mal te saca Yo me he peleado Con el Mario Wonder Sí El Mario Wonder Tiene una cosa Que vos vas avanzando Y si no esperás al otro Se lo come la pantalla Eso Eso es una chotada Ves la mala actitud Porque yo Es como que Con el En casa Que jugamos al Al ¿Cómo es el que jugamos acá? El de los bichitos Pará Alfredo Pará Ahora lo dice No, no Vanca hasta que yo te diga El de Ay, no me acuerdo Chicos El que jugamos acá Con los chicos De El Pico Park Ah, el Pico Park Con ese Y saca las personalidades Y hay uno Que no voy a decir Quién es Que el chaboncito Te roba la llave Él quiere ir A ser el primero Ay, una bronca Una bronca Y lo cagamos a pedo Porque es Loco no Tiene que jugar Sí, el más chiquito Obvio Mariano Esa de puta Pero Sí, sí, sí Es terrible ¿Entendés? Él No, no, no Hacíganme a mí No No es así No, usted tiene que venir Claro Ah, hay que pagar Derecho de piso Vale, chiquito Anda, último Te toque ahora Bullying no falta Acá preguntan ¿En qué juego es bueno? Mecha Yo soy muy bueno En los RPG, chicos No me van a ver nunca Jugar uno Pero soy muy bueno En los RPG Me sale bien Ese es mi lugar Ahí soy feliz En el Crash Bash Sos bueno En el Crash Bash Soy bueno Sí Qué buen Ya lo he demostrado Qué buen juego Qué buen juego Sí, gran juego Para jugar Y putear Y jugar Y putear ¿Jugamos un día? ¿Vamos a jugar? Sí, por favor ¿Vos conectó una Play 1 acá? ¿Jugamos un Crash Bash? No Listo Listo No, listo Gracias ¿Qué más tenemos? ¿Ven a checar? No, y les quería mostrar Este otro juego Que vamos a tener gratis La semana que viene El Ghostwire Tokyo Que lo hemos mencionado Cuando hablábamos En nuestro especial Del Cyberpunk Gran género Lo han mardeado bastante Lo han mardeado bastante Pero bueno Va a estar gratis Gran oportunidad Para probarlo Y no tener que poner plata Lo que sí Bueno Mi queja de siempre Es que Epic tiene un cliente Que uno se instala En la compu Para jugar a estos juegos Que es bastante Bastante Pesado Y mal optimizado Pero bueno Los juegos están gratis Ya está ¿Qué te voy a decir? Si está gratis Agárralo Y sí Ya está Adentro Transcurre en Japón ¿Qué más quiere uno? Sí ¿Está mezclado Eso que se ve Es gameplay O es un engaño Como pasa La mayoría de las veces? Ahí va Ahí es en el momento Ahí está Se ve así Sí, sí Se ve bien No debe ser eso Lo que le critican Le deben criticar Otras cosas Pero que se ve bien Se ve bien Sí Seguro Está gratis Claro Estamos en Argentina Cuando las cosas Están gratis Uy, se rompe todo Bueno Imagen Bueno Imagen de Mario No tiene ni siquiera Ni siquiera en esta compu Claro Claro Bueno, está bueno Ahí lo tenemos Me lo voy a bajar Si está gratis Me lo bajo Vos, Guilla, estuviste jugando A dos juegazos Sí Estoy jugando Al Al Paper Trail Sí Que es uno de origami Es un puzzle Así Bastante No es difícil Aparte tenés ahí a mano El ¿Cómo se llama? El cómo hacer Si te trabas Y todo Así que está bastante fácil Pero es un juego De entretenido Te va llevando La historia Es una pibita Que se quiere ir Del pueblo A la universidad La familia Hasta no la deja Porque Un hermanito De ella Desapareció Y bueno En el camino De escaparse De ese pueblo Va conociendo Un montón de cosas Y la vas llevando A través de un montón De De Escenarios Que Tienen un De un lado Y del otro Entonces Tenés que ir Haciendo pliegues Para Que ella vaya Claro Pero vos podés Dar la vuelta A la hojita Y volverla a ponerla Das vuelta De una manera De otra Y vas Armando El Digamos El mapa Para que ella vaya pasando Vaya corriendo Objetos Y todo Y para poder pasar Uno a otro Es divertido Es entretenido No te cuelga demasiado Con la historia ¿Cómo se llama? Paper Trial Y estuviste jugando También al Monument Valley Al Monument Valley Que me envueló Un poco más También es así ¿Al uno o al...? Sí, creo que es el uno Sí, es bonito Pero no tiene demasiado O sea, yo no me enganché Con ese juego ahora Este es el Paper Trail Y además Se va Se va volviendo Cada vez más Más complejo El tema de los dobleces Y la cantidad Y hay diferentes Esto de mover objetos Para tapar Algo Y que se abra Una puerta Y qué sé yo Y bueno Nada, entretenido La verdad que muy entretenido El Monument Valley Está bien Le quiero recomendar A la gente Ya lo hemos hablado acá Lo hemos mostrado El juego Arranger Que está desarrollado Por dos argentinos En oferta creo que En Play Bueno Ese juego Acaba de ganar en la EVA Que fue este fin de semana Que pasó Todos los premios casi O sea, le fue muy bien Ya estaba nominado Como a cinco ternas distintas Ganó un montón No necesitaba Los premios Para hacerlo Pero esto certifica Lo que venimos diciendo Ese juego es un juegazo ¿Cuál? Arranger Arranger Se escribe Lo hemos mostrado Es uno que tenés que ir moviendo Las baldosas Digamos De alguna manera De tu entorno Y de esa forma avanzas Está muy bueno Así que Che, ¿Cómo va a ir a Tokio? Acá están diciendo Que ya lo habían regalado Ya lo habían regalado Es muy común Que regalen Juegos repetidos en Epic En una época Regalaron el GTA V Eso fue un suceso Lo canjeé, por supuesto Y se critican Que es repetitivo Así que bueno Eso lo repiten La hermana de un amigo también Y sin embargo Está linda Tenemos audio señores A ver A ver A ver Buen día cabezones ¿Cómo están? Juegos que detesto Que para mí son una poronga Son el tipo LOL O Overwatch Todos esos competitivos De mierda No No me caben a mí Bueno Así que eso Les mando un abrazo Muchachos Bancamos 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 fuerte Y tenemos más Buen día cabezones Hay dos robos En los GOTY El Alan Wake El año pasado Y el Red Dead En 2018 Y un juego Que me gusta a mí Y a la mayoría No le gusta Es el Bully de Play 2 Abrazo ¿A quién no le gusta el Bully? ¿A quién no le gusta el Bully? Ahí te equivocaste No ¿A quién no le gusta el Bully? ¿Hacían bullying por jugar el Bully? No, no ¿De qué trata el Bully? ¿Es de Bully? De Bully Es un juego de Rockstar De los mismos que hicieron GTA Y en el Mention Que te ocurre en una escuela Y ¿Tenés que ser Bully o tenés que Las dos cosas Las dos cosas Hacés y te hacen Ok Versal Muy bueno, eh Polémico como pocos Pero bueno Eso es Rockstar Argentina dice que odia al Fortnite Y también estamos con vos Otro video Este tema de los juegos Me lleva un poco a la nostalgia De la Play 1 Año 99 2000 casi Para navidad me lo dieron Porque me había ido bien en el colegio El Crash Bandicoot 3 El primer juego Warp Que completé No el 100 Sino el 110 o 120% Que tenía por ese nivel secreto De cuando hacías las carreras por tiempo Juegazo Obviamente El remake de Play 4 o 5 También lo jugué Y también completado a tope Está bueno el remakes Gran juego, ¿eh? Juegazo Mi favorito Mi Crash favorito ¿Sí? Sí El 3 Warp Yo me jugué con el 2 Ese fue el primero que jugué Y después que hice jugar el 1 Y dije No, no, pará El 1 es muy difícil Muy difícil Es muy difícil Le metí ganas, ¿eh? Y ahora con la remake esta que hubo Fue el momento ideal para darle Pero no No Fue muy difícil El Warp Sí Warp es el 2 Tenemos Tenemos que continuar con este programa A la vuelta A la vuelta volvió alguien, ¿eh? Desde los Estados Unidos Volvió a visitarnos La señorita Mako Fufu ¿La dije bien? ¿Sí? Sí Porque me es muy fácil leerla en el chat Que veo el nombre Pero cuando el día que vino Le dije mal el nombre 15 veces Pero como es una copada pegonda Con nosotros enseguida No me va a retar O por ahí sí Ya tiene la confianza Y además Y además En vivo Que está ahí Y quiere pasar por la puerta Y el productor no lo deja No, no, no Le va a pedir en vivo A Alfredo Casero Dejá, dejá No Bueno, en vivo Le va a pedir perdón A su hija Por haber faltado ¿Tres programas ya? Tercer programa Igual esta es culpa de ustedes No, del Alfredo no No, estánda Calmate Estánda, estánda Pará Pega un cacho Continuamos con Zona Liberada ¡Viva Perú! Sí, continuamos acá En Zona Liberada Ya está Alfredo Acá en los estudios Gracias por haber venido Aunque sea un ratito Sobre el final Pero también tenemos Una invitada Que ustedes ya la conocen Pero La historia es bastante loca A ver Es el momento De traer al invitado Nadie se hará cargo Del viático Y vino Maco Fufu Volvió acá ¿Lo dije bien? Lo dijiste bien Y sí, te leo en el chat Todo el tiempo Ya está, ya me acostumbré Había que laburado Bien Maco ¿Cuándo llegaste acá A la Argentina? Y recordemos ¿No? Maco Fufu ¿Quién es? La gente Acá el despistado El que no vio el programa En el que viniste ¿Quién es Maco Fufu? Maco Fufu ¿Artista? Artista Sí No sé Artista plástica ¿Cuál es la rama? Sí Artista visual Un poco Un poco de todo Murales Artoids Ahí está Ahí estamos viendo Artoids Sí, venimos acá Que tenemos a Aku Que es fan tuyo Tenemos acá Bastantes que te conocen Tuviste acá En una de las expos Que viniste con Ilvalo del Matone Pero vos vivís en California No Era Carolina del Norte Pero ahora estoy Acá indefinidamente Y ahora te volviste Por una historia Bastante loca Pero primero Hay que contar que Donde paraste Nos ves por la ventana ¿Qué? Estás parando Lo de tu vieja Y nos ves por la ventana Sí, sí, sí Le metieron un cartel Gigante de Marito Baracus en Vórterix ¿En serio? ¿En serio? Dije Ay, bueno Que voy a ver la vista A la calle Miró así Y está Marito ahí tipo Sí Qué terrible Es la peor pesadilla Pero bueno Ok Así que estás Acá No, aparte Maco También manga ¿Hacías manga? ¿O ya eso quedó? He hecho manga Sí Es mucho Mucho trabajo Mucho trabajo Yo soy bastante vaga Para eso Porque nada Viste Que el boceto Que el entintado Que el color Que el lettering Es un laburo A mí me gusta más Hacer storyboard ¿Llegaste a publicar acá Manga? Me dicen acá Perdón Con todo respeto Te lo voy a decir Que petez acá el micrófono Más cerquita Sí, ahí está O sea ¿Lo asusten en cuenta? El sonidista me lo dijo Yo no fui Este ¿Cuánto más tenés Que te lo den? No, el tema es que es como Como acá Ella sabe Bueno, está bien No, no, no Igual ahí Ahí con Que esté cerquita Ya está Para mí se escucha Yo me escucho Pero bueno Ustedes saben Sí, sí te escuchas Y que tenemos acá El Maco Fofo Que quedó el otro día Acá La artesanía En todos los programas De Vorter Y está acá El Maco Fofo Que le metieron unas manitos Al lado Quedó bárbaro Quedó bárbaro Está pintado en vivo Acá en Zona Liberada Tremendo Scioli Scioli Se la dejó Es un artista, ¿no? Scioli Bueno Cosas que me anotan acá Los productores Estábamos en una ¿Qué estabas explicando? No, no Estamos que vino Maco La vez pasada Viniste para un evento Para una exposición artística Y vas a venir También este año Más Hacia fines En diciembre En diciembre Me compré las entradas Todo para la fiesta Ah, ¿sí? ¿Vas a venir a la fiesta? Sí, sí Conviense Espectacular Antes de que subieran de precio Todo Por supuesto Mirá, no pegó mangaso Nada No Mirá Mirá que grande, ¿eh? Yo hago lo mismo igual Cuando quiero ir a un lado No pido mangaso Salvo Javier Amena Pero bueno Se regaló Yo fui a ver a Javier Amena Gratis En el Faena en Miami Ah, bueno Sí, porque estaba tipo Bueno, si hay algún latino No sé qué Por acá Está buena la música Viste, te hace bailar Es una genia Sí, la conocí por el balo también Porque vi un mural mío Me escribió tipo Ah, ¿en serio? Ah, mirá, qué buena onda Sí, recopada Mirá, qué buena onda Es buena onda Es espectacular Y viniste antes Un poco la historia La conozco Pero contame ¿Qué podés contar? Porque es bastante particular La razón por la que estás acá En nuestros pagos Hice una historia Hice una historia muy larga Pero en resumen Me sacó el swap De mi casa Cual colegial Estadounidense Literal Viste Y dije Bueno Creo que es el momento Ya hice toda la experiencia Norteamericana Creo Y es el momento De volver Es muy interesante Correr hacia un hombre Que te está apuntando Y decís Mirá ¿Te pasó la que hemos visto En muchos videos de YouTube? Sí De gente que está streameando Y le entran de la nada Le bajan la puerta Literal Yo estaba No entraron cuando yo estaba Entraron después A revisar la casa Cuando estaba vacía Pero Pero sí Yo estaba en una reunión Boludeando En la mía De hecho fue el día Estaba mirando el programa Y tuve que dejar Porque tenía una reunión Fue el día que contabas Que contaste Que te habían robado Y qué sé yo Ay sí, sí La semana pasada Pobre Guille Qué sé yo Qué bajón Que te pase eso Qué bajón No Argentina Y de repente Agarro Miro Mi teléfono Llamada perdida Y decía This is the Blue Hair Salon Police Department Porque te hace una transcripción De los mensajes Que te dejan Ah Digo Este es el scan Más bizarro de la vida Claro O sea Entonces agarro Y digo Bueno Chequeo el número de teléfono Era de la zona Y digo Escucho el mensaje Americano Porque siempre te Viste Alguno con acento Claro, claro Algo Claro El coso no entendía Porque era un acento Muy Beverly Rico Viste Porque es una zona De montaña Bueno También llamo Por la duda Qué sé yo Llamo A ver si esto es real A ver qué va a pasar Sí Bueno Bueno Hablo con Gisela Que es mi nombre De civil Gisela Gisela Juan 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 Elías Juan Elías Me dio risa Bueno Decirle a mi mamá Que le caes muy bien Y ella me puso el nombre Pará Tenés una cara De Gisela Tremenda ¿Cómo se llama tu mamá? No me letro la Gisela No Eso sabrá vos Escuchá ¿Cómo se llama tu mamá? Gilda Gilda Ay me encanta Me mandamos un beso Gilda Un beso grande Gilda me encanta también Buen nombre Gisela Vas a estar contenta Bueno para Y entonces te llega este mensaje Que dice que O sea Me decía que me comunique con ellos Ok Bueno digo Ok Los llamo Los llamo por teléfono Y Me atiende el chavo Bueno sí No sé Tengo un mensaje ¿Qué pasa? ¿Hablo con Gisela? Sí ¿De tal dirección? Sí ¿Estás en tu casa? Ah mierda Me van a secuestrar Claro Sí Estoy en mi casa Está Fulano Fulano Sí ¿Sí? ¿Qué pacho? Bueno no Porque acá tenemos un llamado Que no puedo explicar en el momento Eventualmente Ligaré Y porque pasó Suena más turbio No explicando lo de lo que fue Pero bueno No bueno Porque queda en la privacidad Sí Y Entonces le digo Bueno no Sí sí Está en casa Bueno Me dice ¿Puedes fijarte? Me dice ¿Los ves desde donde estás? No Porque viste esas casas Sí La persona en su estudio Yo El de tuyo El mío Digo no no Pero me voy a fijar No 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 vayas Salí ¿Podés salir sin que te vea? Qué miedo Sí Bueno Ok Bueno ¿Por dónde salís? ¿Por el frente? No salgo por la puerta de atrás Bueno Mostrando las manos Sin nada Digo Tengo el teléfono en las manos O sea Dije A ver si dicen El teléfono es un arma Pero No daba el perfil igual Sí Bueno igual en Estados Unidos Tenés que tener cuidado Porque no importa el perfil No Disparan y después preguntan No se dan cuenta Que no es latina Claro No 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 Claro No quería decirlo Y cuando salís Te encontrás Que está toda esta gente afuera Esperándote Yo salgo Yo salgo y no O sea Atrás Atrás No veo nada Porque es como un fondo Compacto Claro Giro así Un chabón del SWAT Apuntándome Como dicen ellos Full gear Con el casco El coso El escudo Así Bueno vení Corré para acá Es como De repente Eras una rehén De una situación De película Total Carolina La pregunta es ¿Qué hiciste? Y viste Un poco de miedo Parecía un poco Esa de Pasá Pasá Que no te voy a pegar Claro Claro Vení corriendo ¿Qué hiciste? ¿Qué plantaste? Alguna te mandaste Yo No, no, no Yo no hice nada Esto me cayó A ver Mirá El día que esté manija Hice malas elecciones El día que esté manija Bueno Eso nos puede pasar a todos Voy a agarrar Y acá la artesanía que hiciste La voy a romper A ver si tiene merca Te vas a decepcionar Porque la verdad que No la rompas Che pará Mostrame un poquito de control ¿Qué está pasando acá en el control? Cambiaron todo de puesto ¿Esto es joda? Ah bueno ¿Esto es joda? Esto es una municipalidad Es una municipalidad Todos se aburren de su puesto Y cambian de puesto Están chupando Mati como locos Están re locos Y se terminaron así Estamos aprendiendo Lo que cada uno Lo que cada uno hace Digamos Bien Estoy aprendiendo sonido Él no está haciendo nada Digamos Justo hoy tienen que aprender eso Y Mati Justo hoy que viene Gisela No, pero Mati Sí, Mati viene ¿Qué? Mati bien Mati bien Sí Viste como su hijo La cortinita Todos vamos re bien Bien Ya los conocés a todos ¿No, Maco? Porque ves el programa Sí, lo veo Ahí está Ponele ¿Cómo se llama que está ahí El día de ojos? Yo soy horrible con los nombres No, me pregunten Eso no Los conozco de cara No lo conocés Pero a Mati le dije Feliz cumpleaños Ah, muy bien Me dijo ¿Cómo sabes? Porque va a ver el programa Muy bien Te informás Sí, más bien Male, tenés cuidado Porque Mati Va bastante bueno Con las teclitas Sí, sí Me va a hacer ruchar En cualquier momento Y sí es apretar botones Es apretar botones Tampoco Y perdóname ¿Y Virgin qué hace? ¿Qué es? Ella sigue en su puesto actual Ah Yo en realidad Tendría que ir a hacer Max, cámara Claro Y yo producción Claro Pero estás de Herbón Pones No No sé si de Herbón Hay que verte el huevo Estaría que Marito Venga un día a operar Acá a video Te lo hace el toque Yo soy feliz Me gusta más ese lado Que este Pero bueno Alguien me metió acá Nos turnamos Alguien me metió acá Estoy en contra de mi voluntad Estoy cumpliendo acá Estoy pagando Los platos rotos De otro Yo no porque yo lo hago Los viernes Eso no puedo El sindicato no me permite Marco Y bueno Ya que estás acá Ya está Ya te la mandaste Ya escapaste del SWAT Ya escondiste la droga Abajo del colchón Pero vas a hacer Alguna movida artística Acá Sí Más cerca de diciembre Quizás No Cuando caigan cosas Yo Yo ya estoy Activamente Activando Activamente activando Bien Para Y te pudiste traer Todos tus materiales Nada Ah no Te fuiste De forma express Me incapaste Puse Guardé unas cositas En un lugar guardador de cositas Y me traje dos valijas Y el carrion Bueno Como te dije Me vine en pelotas No fue literal Pero casi Che pará Marco Igual es una buena Es que no hay nada bueno En esto Sí la historia es muy buena Pero más allá de eso Es una buena manera De empezar de cero ¿No? Hacer como una tabla rasa Y chau Y Sí La verdad que Cuando me fui para allá Ya había empezado de cero Porque también me fui así Tipo Ah que río Me quedo acá Sí Es que Tengo que dejar de hacer Esta costumbre De empezar de cero Ya es como bueno Estamos viejas No no Bueno Uno nunca está Nunca Nunca está de más Empezar de cero Pero como en un lado positivo Sí Y acá tenés un montón De cosas que hacer Tenés tu marca Tenés tus Yo amo Todos los días Tengo mi El pin que me regalaste Tengo un pin que me regalaste Precioso Que es Se ilumina con la luz Y lo tengo en mi mensita de luz Porque me gusta verlo Sí Y para poder ponerlo Y sacarlo Hay más chuchis Más chuchis Así que tenés Tenés tienda Tenés tienda online De tus cosas De acá O podés hacer Puedo hacer Kisela.com Bueno Está bien Si está disponible Me fijo Claro Sí reservalo No, Maco No, no están en pedo Así que bueno Y storyboards Haces para Para pelis Para videos Hice para publicidades Sí Yo ahora estoy estudiando publicidad Entonces estoy Tratando de Meterme en agencia Y eso Claro Además de hacerlo artístico Así puedo hacerlo artístico Tranquilo Porque si no Estás como muy Muy pendiente De si se vende Si no se vende Qué producto Es como bueno Ya está Hago publicidad La parte creativa Que me divierto un montón Y hago lo que Se me canta La remera la pintaste ¿Vos preguntan? No Es una remera china De jean Está buenísima Sí, está re buena Y aparte Tenemos el microtool Así que es como Sí Y estás contenta Que viene Halloween ¿Tenés ya alguna movida Halloweenera? No tengo O sea, literal Cambié el pasaje Porque iba a venir Para diciembre Lo cambié de un día Para el otro Me vine el viernes Así que estoy como El viernes Sí ¿Porcién el viernes viniste? Llegué el viernes Tremendo De una No, mentira Llegué el sábado El viernes viajé Estás escapando de la ley Me estoy escapando de la ley Tenemos Interpol Acá en la puerta Bueno, sí La verdad que no estoy Haciendo una movida muy buena Son todos narcos Los artistas Terrible Tengo razón mi mamá Y bueno, viste Se maneja mucha plata Te podés disfrazar de Swat Ojo Como en El perfecto asesino Que salía disfrazado De Swat Claro ¿La verdad es que escapaba Del edificio disfrazado de Swat? Ay, no sé Leon de Profesha Ah Estaba pensando en la película La trampa Que la vi el otro día Que también sale Claro ¿Qué onda? Es la nueva de Yamalama Es malísima La misma Es malísima Qué mala que es Que me re enojó Me re enojó Es como Puede ser tan estúpida Esta película ¿Viste? Y otra mala Que estábamos hablando recién La noche Una noche con el diablo Que yo la vi Re como que dije Ay, qué copado O una película Que es diferente Todo Y cuando la vi Dije no Se le va a matar Se desinfra Dejen de hacer No Esto Ya Los que tienen la de Yamalama Es que muchas veces Te das cuenta al final Si te va a gustar o no Entonces Pero esta Empezó bien por lo menos Es que empieza Y te tira todas las cartas En la mesa Y decís No, no, no Va a tener un twist No tiene un twist No tiene un twist Para mí las fueron por ahí Es como que Se aprovecharon de todos nosotros Recontra incautos Y dijimos Bueno, a ver No, la verdad que Además cuando el chabón Sale vestido de SWAT Y después sale Y no está vestido de SWAT Es como ¿Dónde tenías la ropa? ¿Cuándo te cambiaste? ¿Cómo saliste de ahí? Miles de cosas Poneme que son dos Ponele Hacé algo Dame algo De alegría No, nada No, la verdad que No embole la peli No tiene sentido Pero bueno Para ver una pelotude Aparte la verdad Que todo como No sé si Como muy tirado las patas Me pareció Eso No te Bueno, pero viste Que es para promocionar a la hija Porque la hija Es la popstar La popstar Claro, sí Yo decía ¿Por qué eligieron a esta? Totalmente Y sí Bueno Para promocionar a la hija Yo no hice una película Papi, vos no Otro Night Shyamalan Sí, quédate tranquilo Alfredo No, yo ya dije Que no quiero La trampa le gustó a Mati También me dijo Me dijo que le gustó No, la traba La traba fue lo que le gustó a Maxi A Mati y a Maxi A los dos Ahí está ¿Qué haces? ¿Qué está pasando ahí? No, es cualquiera Esta municipalidad No, es cualquiera Hola mamá Estoy saliendo en la tele Es como ver Pax on Recreation Oh, The Office ¿Alguna de esas? Este es un quilombo Es medio The Office Acá también Sí Sí, sí Tenés todos los personajes Me falta que toque la banda ¿Ves? Piba Berreta Y Tamo Buenísima ¿Te gustó Piba Berreta? ¿Cuándo vino? ¿La viste? Vi, sí, vi parte La que estaba con nubes Sí La gente semi desnuda La viste Vieron en verga Directamente En chota No lo la chivo Es como que me estás testeando ¿Viste? Te programan ¿Cómo se llama? Sí, la oí Es el capítulo total Aparte no hace falta Que la pruebes Porque es súper activa En el chat Lo cual yo re mil agradezco A mí me encanta Siempre tengo lo que decir Sí, parece que no lo leemos El chat Pero lo leemos No, siempre Hoy es un programa Particularmente Gai Mer Pero generalmente Hay mucho arte Me lo hicieron perder Porque yo estaba ahí Esperando Perdiéndome el programa No, pero podés Podés subir ahí Una perillita Que te sube el volumen Y lo podés ver Yo me meto acá Hola, ¿qué tal? Vengo a toquetearle las cosas Subele el volumen Me sacan cagando Se está escapando del suel Si vendés Merca en California ¿Por qué no vas a tocar acá Unos botones, Maco? Me extraña Y bueno, estoy tratando De reformarme No sé Empezar de nuevo Sí, sí, no No, no, no Ya tenés un recontro Bueno, pero el programa Tiene un montón Así va por bastantes Ramas artísticas Seguramente conociste Un montón de colegas Estuvieron acá Sí, muchos los conocí Otros los conocí Me gusta mucho Porque tiene como de todo Es un programa que tiene arte Virgi nos dijo el otro día Este programa tiene arte Tiene arte Y yo traje Porque me dijo ¿Cuándo venís a la radio? Y yo le dije ¿Cuándo quieras? Y me dijo Mañana Ayer anoche Yo dije Bueno Te dije cuando quieras Sí ¿Tenés algo? Sí, Alfredo Casero tenemos Está ahí Perfecto Pero ella no lo quiere ver Está enojada No, a mí me encanta El Alfredo Casero Pero es buenísimo Ahora te lo presento afuera Es buenísimo Que cuando termine el programa En una toma de la cámara Él estuvo todo el tiempo Atrás de cámara ahí Filmando Pero estaba buenísimo Ahora en un ratito Acá ya cuando termine el programa Va a pedir perdón en vivo Va a pedir perdón Estaba hablando con Juan Castro En este momento Y le va a pedir perdón En vivo a la hija ¿Está bien? Y sí Y ibas a dibujar y eso Pero tenés que venir Un día a dibujar A la que hiciste la otra vez Ahí te armamos ahí el set Y armás obras de arte en vivo Las cosas que preparé Las opciones que preparé A ver A ver Porque Preparé anoche A ver Qué genial Ella es la mejor alumna Sí Y llegué Llego temprano Guarda con ese bolso Que cae suate Acá el grupo del con Es acá Acá tenemos el grupo del con Qué genial Entonces Opción uno Era A ver Ah Llego las cajitas Opción uno era Parecido a la vez pasada Si se rompe no importa Porque tengo más Ah mirá Un gatito chiquitito Es la baby Opción uno Tiene olor más con fufu Tengo olor a papirosol Entonces No está mal Opción dos A ver Un joystick viejo Que no sé si me canta Que mis hermanos Le van a tirar a la mierda Tremendo Con este se manejó El coso El submarino El submarino Bueno Muy lindo Puede ser una Batincinio Y opción tres A ver La mejor Una zapatilla De mi hermano Pan Esa no la voy a tocar No mirá Esa zapatilla Tuvo Guerras y guerras El tema es ¿Por qué la tiene todavía? Igual es buenísimo Una Porque revisamos la basura Para ver qué podía pintar Y estaba la zapatilla De mi hermano Genial Y dije La voy a llorar No tiene olor igual No Maco Maco no está bien No Después de tanto aerosol Después de tanto aerosol Sí Puede ser Está Mati con la botonera Mandá Mandá sonido Dale Mati Dale Cualquiera Terrible esa imagen Estoy boludeando con la botonera Está haciendo huequicos Maco Entonces pará Pará Pelotudo Qué buenos audios Te venís un día de estos Y la gente elige acá Qué es lo que querés tunear Bueno Si puede ser esto Puede ser esto Puede ser mi pelada también La pelada del burka Dale Porque no son tóxicos Los huevos de herbón No Una cartera Yo tengo una cartera ahí también No sé Lo que quieras Lo que vos quieras Sí Tenés lo que quieran El joystick está bueno Porque No sé si anda Pero bueno Queda lindo decorado Se lo ponemos ahí Entre las manos Ah La data es que son las manos Las manos de De la pequeña Pergolini De la De la Niña Pergolini Le mandamos un beso Le mandamos un beso Ve siempre programas Me dijo ¿En serio? No No lo ve Sí lo veo ¿En serio? Sí lo ve siempre Con Daniel Adar Alfredo ¿Querés pasar? No Él o yo No Él o yo Bueno listo No no mejor vos No quedate vos Vos cantás Yimauta también? Sí Yimauta Ah me pareció ¿No? Qué jodas Listo Maco Bueno te esperamos En estos días Total Estás refugiada Acá estás Escapando de la ley No te vas a ir A ningún lado No me voy a ir A ningún lado Y en vivo Hacemos una obra de arte Yo creo que la gente Va a elegir el joystick Yo creo que sí Así no tiene que venir Con esa zapatilla Porque se la lleva Para la policía Con esa zapatilla ¿Cómo le explicas? Muy bien Está bien La saco porque Es incareteable No pensé que iba a ser Tan ofensiva La zapatilla Y ahora viene ¿Sabés que viene? ¿Sabés que el programa viene? A ver te pongo a prueba ¿Qué viene? Le gusta Pame Vargas Esa es la pista que te doy Zona de contacto No Zona de contacto Tiene que ver No, no Hoy No sé Perdón Yo lo viro a ustedes Hoy toca no se pudo Con Juan y Gal Con Juan Castro Con Alexey Y con Ernesto Ernesto Sábato Un amigo nuestro Sí Todos juntos Hacen el programa Que se llama No se pudo Que tiene un momento Donde eligen Ahí Hacen como un juego loco Que siempre hay ahí Como un toquecito De humor de color Vamos a decirlo así Para que no nos cancelen Que a mí me encanta Muy divertido Dame morbo fantasía Dame no se pudo A continuación Quédense en Vorter Y gracias a Maco Gracias a Mecha Gracias a Guille Gracias a Alfredo No podés pasar No, Alfredo no Pero bueno Chau No vino Hasta mañana No vino Aire Aire Ahí va Ahí va Che Zona liberal De eso no se opina De eso no se habla Con eso no se jode Zona liberada Hoy se pica con toda Nunca es demasiado Que vengan a buscarme Zona liberada Cuidado con el perro Cuidado con el gato Cuidado con el elefante Zona liberada Cosas ilegales Saumerios Pañales Ay Zona liberada Zona liberada Ta-ta-ta-ta-ta-la Sona liberada Suas Sona liberada Gracias.